Un deslizamiento de tierra en el macizo de Peñas Blancas, Matagalpa, tras el paso del huracán Giotta, dejó al menos 12 fallecidos, mientras otras 19 personas han sido encontradas con vida. Las labores de rescate aún continuaban la tarde de este miércoles. El deslave ocurrió el martes por la noche luego de que una roca del macizo se desprendiera producto de las lluvias, provocando el deslizamiento de un río de lodo que soterró a seis familias. A la zona solo pudieron acceder medios oficialistas, pues la policía impidió el paso de periodistas independientes que cubrían la tragedia. La ciudad de Bilwi, en el Caribe Norte, ha quedado devastada tras el paso del segundo huracán en menos de dos semanas. Los vientos a 250 kilómetros por hora destruyeron el muelle y dejaron decenas de viviendas sin techo o en escombros. La red de telefonía volvió a funcionar, pero los servicios de agua potable y energía eléctrica seguían suspendidos hasta el miércoles. Aunque dejó de llover, varios barrios seguían inundados. Todavía no hay un informe oficial de daños. Departamentos del norte como Nueva Segovia, Matagalpa y Ginotega, así como Rivas y Carazo en el Pacífico fueron también seriamente afectados, con ríos desbordados, comunidades inundadas y casas arrastradas. Según los informes, a las 11 y media de la mañana, 123.981 viviendas, o sea, el 10% de las viviendas electrificadas a nivel del país estaban todavía sin suministro. Según el gobierno, hay 1.195 albergues activados, 2.300 casas solidarias y 160.000 personas que han sido evacuadas en todo el país. También aseguró que más de 103.000 personas realizan labores de asistencia en todo el país. El gobierno recibirá 10.7 millones de dólares por los daños ocasionados por el huracán Eta. Es el pago de una póliza del Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe del Caribe. 3.7 millones de dólares ya fueron entregados y el resto se pagará antes de este 19 de noviembre. El dinero debe ser utilizado para proporcionar alimentos, agua, medicamentos y refugio a los afectados, así como para la reparación de carreteras dañadas y otra infraestructura básica. A Nicaragua también llegarán 1.5 millones de dólares de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para Asistencia Humanitaria. Los fondos se desembolsarán a través de organizaciones humanitarias internacionales. El Observatorio Ciudadano COVID-19 hizo un llamado urgente a las autoridades a tomar medidas ante posibles brotes de coronavirus tras el huracán Iota, teniendo en cuenta que la pandemia sigue presente en Nicaragua y el mundo. La ausencia de medidas preventivas durante las evacuaciones y en los albergues, la contaminación de fuentes de agua y los daños a las unidades de salud preocupan al observatorio. En el comunicado llaman al gobierno a proveer mascarillas, promover el distanciamiento físico entre familias en los albergues, permitir la entrada inmediata de una misión de la OPS para evaluar la situación sanitaria, aplicar pruebas masivas de COVID-19 en el Ibe Norte y garantizar agua potable. Les invitamos a informarse con nuestra cobertura especial sobre el impacto y las secuelas del huracán Iota tras su paso por Nicaragua en nuestro sitio confidencial.com.ni, con nuestras alertas informativas vía WhatsApp y nuestros reportes y entrevistas en el canal de YouTube Confidencial Nicaragua.